¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parvarear. Malaveria, salverosada. Si a tus labios quisiera, si a tus labios quisiera, malagueña salverosa, indecirte niñorosa. No hay hechicera, no hay hechicera. No hay hechicera, no hay hechicera.